Por fin A ver ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Of course you deserve to be here! ¡You make your choices! ¡Oh, ok! ¡You deserve what you get! ¡Oh, ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Uf! ¡Uh, huevo! Me han dañado. Necesito medicina. Ok, ¿cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¿Las plantas? No. Ah, es un botiquín. Abrir. Ah, y tomámoslo de adentro. Ok, con las dos puedo tomar medicina. Esto te llena al full... Ok, te cura toda la vida. Está bien. Click derecho para ver despacio. Para abrir despacio, dice. Tranqui. Ok, no puedo agarrar nada más. Ahora tengo que ir para acá. Left para correr. Ok, abrimos. ¿Cómo era? What the fuck? Hola. Tomar. No me dejas girar. Oh, oh, oh. Oh. ¡Qué clase de Foxy eres! La mierda. Oh, oh, oh. Nadie vio nada. Literalmente. Nadie vio nada. Oh, oh. Bien, medicina. Por fin. ¡Ah! No me da miedo. Bien. Ya la pasamos el tutorial, ¿no? Este es el tutorial más largo que Juan toda mi vida, me. Ok, acá hay alguien. Hola. Ok, todos ellos se te acercan, le pegan. Qué rano. Bueno. Si estás sin silencio, los enemigos no te escucharán. Ok, no me escucharon, ¿no? Son ciegos, creo. Pero escuchan muy bien el sonido. Ok, abrimos. Bueno, está bien, ya. Ya, ¿para dónde voy? El power. ¿Qué mierda es eso, huevo? ¿Qué? Oof. ¡Aaah! ¡Huevo! ¡A la mierda, ve! Los niños tratan de crecer antes de su tiempo. ¡El tutorial está muy largo! Me había perdido, ¿eh? Bueno, ok. El tutorial es el más grande, bro. ¿Qué me he pasado en toda mi vida, no? Ni Rackion duraba tanto. A ver, espera. Salgo. Ya puedo avanzar. Tryharder. Si eres Tryhard. Bueno. Bien. Tengo que destruir estas vainas. Para poder liberarme. Ok, si llevo esto... Ah, mi movilidad se baja. Ah, claro. Y esa es la dificultad del juego. Oye, bueno, bueno. El tutorial está muy bueno igual. O sea, el tutorial será el más largo que me he tomado en toda mi vida. Pero es el mejor tutorial que me he visto hasta ahora. Pero pasarme bien el tutorial. Lo perdí, creo, ¿eh? Destruye tu vida privada. No, 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 no. ¡P*** madre, p*** madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Conchita madre! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Viene el coco, viene el coco! ¡Viene el coco! ¡Va a venir por acá, eh! Me retiro, creo. Tengo una dosis. Busca un antídoto. Ok, si me ataca... Tengo que buscar un antídoto. Si me ataca una vez. ¡Vamos! Ok. Ahora ya me curé. ¿Era para dónde? ¿Se fue? Oh. Ok. Voy a guardar mi estamina. Tengo que destruirlo también, ¿no? La pregunta es, ¿dónde estará el tipo este? Por favor, que no me lo encuentre de frente, ven. Solo pido eso. Encima la música, ven. Encima la jodida música. ¿Cómo? ¿Tengo que escapar de ella? Cuando esta vieja de... ¡Está aquí! ¡No, sea tan lento la concha de tu madre! ¡San del trial, dice! Ya, ya, ya. Me siento. Ah, huevón. Me encanta este juego, huevo. Eh, ¿ahora? Sleep to the sleep room. Ahora sí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Muchachos! ¿Estuvo bueno haciendo? Sí, estuvo buenísimo el tutorial. Ya, tenemos que sentarnos aquí. ¿Quién quiere morir a mi lado? Ya pensé que ahora. ¿Tú acá? ¿Tú acá? Ahora sí, muchachos. Nos vemos del otro lado. ¡Papá, apá! Relájese, por favor. ¡Papá, apá! Tenemos que matar a un tipo que está en una silla. Que es, por así decirlo, chismoso. ¡Oh, mira! ¡A la madre! Ok. Intentan agarrar todo lo que hayan por ahí. ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! Ese es el malo. Cuidado, cuidado. Buena, 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 buena. ¡Ha cerrado! ¡Ah! ¡Cajita! ¡Ahí viene el malo! ¡Vete para el otro lado! ¡Ahí, huevón! ¡Sáltalo! ¡Uh! ¡Buena! ¿Qué fue? ¿Cómo te crees? ¡A mí no me sale que no hay nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo me estru... ¡Ah! ¡Amiguito! ¡Qué mierda! ¿Qué es eso? ¿A quién teníamos que buscar? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Tiene un candado! ¡Ahí viene el dicho! ¡Viene el dicho! ¡Ahí voy! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Está ahí tranqui! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ahí hay otro! ¡Botí! Bloquéalo, bloquealo, bloquealo, bloquealo Ya, ya está bloqueado ¡Ay, concho! ¡Viene gigante, huevón! ¡Tenemos que meternos a esta cápsula! ¡Métrenos a esta cápsula! ¡Acá es seguro! ¡Acá es seguro! ¡Acá es seguro! Esta es la cinemática Ese es el verdadero Mago eléctrico ¡Ajá! ¡La mierda! ¡Eh! Muchachos, venga Tenemos que jalar a este tipo Este es importante Con la R ¡Ay, mierda! Ahí viene un tipo, ¿eh? Muchachos A ver, ¿quién puede entrar? ¿Quién entra abajo? ¿Quién entra abajo? Entra, entra, entra Entra Entras y sostienes del otro lado Entra y sostienes del otro lado ¡Ay! Ya, ya Suéltalo A la mierda Yo también estoy usando situación ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¡Oh! ¡Ay, me! Me he caído, me he caído también No, 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 no ¡Amigo! ¡Morí! Mira mi cuerpo Mira a ver si tengo una jeringa ahí A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Eso ahí Eso ahí me lo tienes que inyectar Ok, gracias Vuelvo a la vida ¡Ay, perro! Volví, pero para morir ¡Toy pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Corrense, cabrón! ¡Ey, hey, hey! ¡Fíjense, están bien! ¡Ahora, muchachos! ¡No, muchachos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dímelo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya no puedo, ya no puedo! ¿Por qué no me deja? Si ya tengo toda la carga ¡Ahí voy! Sí, sí, sí Hay que ir bastante caminando ¡Dios mío! ¡Qué difícil es encender el general! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Me recustó encenderme! Tengo poder para curarte, Micho Si quieres ver Voy a verte, Micho Estoy yendo a verte Manito Estoy aquí Ya Ya, acá, acá, acá Si vienes de por ahí Nos metemos de nuevo por donde está Oh, gracias, manito Oh Oh, oh Está difícil Vamos en sigilo, vamos en sigilo Ya me moví, no Vete agachado No vengas corriendo Tengo acá, tengo acá ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué mierda! ¡Te asustaste! ¿Agarraste la gasolina? Cierra la puerta, bro Cierra, pero, cierra Ya, ya, voy, voy, voy Cierra, cierra Guían, ven ¡Penidame, cajita! Batería, batería, batería Ahí, 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 un botequín A ver, ¿ya la activaste, está? Ok, bueno A ver, voy a buscar cosas aquí Mierda ¡Me vienes! Te quedo, no estoy detrás de mí Corre Sí, sí, estoy corriendo Me di cuenta A la mierda ¡Qué mala suerte! Acá hay una gasolina Oye, necesitamos el revivir allí, mamá Guía Dime, dime, dime ¿Ha visto alguna jeringa? No, no he encontrado Estoy en el tipo de generador Llevo gasolina Ok, ok Entonces voy a buscar este Algo para revivir Nice Un perrito, man Ahora voy a buscarte Escucha, hay un bicho Hay ahí un bicho Está ahí nomás el de generador, man Hay que sacarlo, ¿eh? Oh, bien Ok ¡Vamos, chicos! ¡Voy, voy, 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 voy! Ahí está Justo en el pito Ahora sí, vámonos Cuidado con las cajas Corre, 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 corre Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos. Ayudan, ayudan, ayudan. La agarran del otro lado. Ahí, ahí. Pase, 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 pase. Pase, pase. Ya. Vámonos, vámonos. Ok, acá hay cosas extra. Acá hay un botiquín. Perfecto. Justo lo que necesito para la psicopatía, me. Ya, a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por acá, bro? Tenemos que ir a la celda, al bloque. Al bloque de las celdas. Tenemos que salir por acá, creo, ¿eh? Bloque de las celdas. Cajitas de... Hay que salir a la izquierda. Ten cuidado con las alucinaciones, cajita, que te hacen daño. Vamos a buscarle una vaina para cajita. A ver, a ver. Ya le podemos empujar igual, creo. Sí, sí, sí. Tenemos que empujarlo hasta el final del camino y mandarle una silla eléctrica para matarlo. Ahora, en estas pantallas van a salir. Mira, mira la pantalla. Acá va a salir de donde tenemos que encontrar. Un corazón. Toma. Le metí un botellazo, men. Ok. El cuerpo que tiene el corazón. El símbolo del corazón. Cuidado, cuidado. No cojan cuerpos así al azar nomás, porque les puede traer este psicosis. Ok. Encontré el de corazón. Encontré el de corazón. Está justo al lado del tipo. Y entonces, encontramos la llave y activamos. Así tres veces. Vamos. Vamos. ¿Cuál es la siguiente imagen? La llave de diamante. El rombo, el rombo, el rombo. Ay, huevón. Ay, no. Qué mal lugar para esconderme. Ahorita voy. Ahorita voy. Ven, ven, ven. Párate, párate. La vida es dura. ¿Pero sabe qué más dura? Mi verdura. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Salta, salta acá. Salta acá. Falta, a ver, uno con forma de rombo. Este es el trébol. Ah, yo tengo el trébol. Lo voy a buscar en el cuerpo. Espérame. Ok, tengo la siguiente llave. La puerta número dos es el trébol. Yo encontré la del trébol. Estoy en la puerta del trébol, eh. Acá está el gigante. Ok, acabo de abrir una puerta. Perfecto. Esa es la última que faltaba, nomás. No, estoy buscando ese cuerpo aún. Yo encontré un cadáver que estaba decapitado. Le metí la mano adentro, bro. Creo que vi algo por acá. Bueno, bueno. Vamos. Tenemos que empujar a este tipo, men. Oye, Giam, toma esto, toma esto, toma esto. Agarra esto del suelo que te voy a dejar acá. Eso recarga tu ulti. Lo vamos a matar, men. Lo vamos a matar por fin, men. Vamos a asesinar a ese tipo, men. Ya es una hora. Ok, ahora todos. Tenemos que jalar la silla eléctrica, men. Uy, la silla, corre, 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 corre. Botella. Si viene, le tengo esto, eh. Vamos. Uy, doble botellazo que le cayó. ¿La podemos activar? No, 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 no. Está ahí muy cerca. Hay que alejarlo, hay que alejarlo ese tipo. Ahí. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Acá cae alguien bien pendejo. Vamos, corre. Para el otro lado, amigo. ¿Podemos jalar individualmente o los cuatro a la vez? Necesariamente. Ok, ok, ok. No sabía eso. Voy, 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 voy. ¡Le estoy jalando, le estoy jalando! ¡Vamos! Apoya a ese jalando. Seca. Vamos. No falta nada. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Vamos. Uy. Fua, está enojadísimo ese tipo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Llega a la vez, salen a la vez, salen a la vez. ¿Quién es caguita, men? ¡Este no es cajita! ¡Hay un impostor, men! ¿Quién murió? Yo ayudo, yo, 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 yo. ¡Vamos! Me quedé sin estamina, men. Fua, qué salida tan épica. Ay, huevón, vienes de nuevo. Por favor, láncele algo, láncele algo, láncele algo. ¡Estoyendo! ¡Estoyendo! ¡No! ¡Uh! ¡Fastimado! ¡Buena! ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¿Ya quedó, chapa? ¡Chapa! ¡No me hubieras un impostor, ponte! ¡Sí! 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 ¡Jajaja! Oye, en dificultad difícil. ¡Hala! ¡47 minutos! ¡Jajaja! ¡Oh, pero estuvo brutal, men! Estuvo brutalísimo. Ahora desbloqueamos la dificultad de mentes. ¡¿Qué?! ¡Hala, mierda, men! Yo creo que es el mejor multiplayer juego del año, men. Te lo juro. ¡Suscríbete al canal!